Meibor, vamos a empezar sobre todo con esa noticia que habla de que el Fondo de Inversión, el presidente del Fondo de Inversión del BlackRock, pues admite que nuestro nuevo orden mundial ha fracasado. Al parecer, este señor ha mandado una carta a todos sus socios y dice que el nuevo orden mundial pues ha fracasado precisamente por la invasión de Rusia de Ucrania. ¿Puede ser que eso haya sido el principio de ese fin del globalismo según este presidente o verdaderamente lo que es el globalismo como tal continuará a pesar de la guerra de Ucrania? Mira, yo creo que la advertencia fue precisa en un momento determinado cuando no se conocía exactamente las consecuencias que iba a traer para el mundo financiero la guerra de Ucrania. Hoy en día puede apreciarse con un poquito más de precisión lo que está pasando. En esa carta que se envió y se dio a conocer en algunos medios, no en todos, se habla, por ejemplo, de la debilidad del proceso y de cómo actores importantes pues habían efectuado acciones que no necesariamente merecían un aspecto importante para el establecimiento de ese nuevo orden. Pero yo creo que hay que verlo también como se expresa esa firma porque hay que recordar que ellos se benefician de la fuga de capitales. Y vamos a explicarlo un poquito mejor a ver si nos entienden porque este proceso va a ser importante para los días por venir. Cuando Putin invadió a Ucrania, muchos consideraban que era un tema que iba a ser muy rápido. Occidente se levantó, impuso sanciones que nunca antes había impuesto a un país y, entre otras cosas, por ejemplo, se le quitaron la posibilidad del manejo de reservas al Banco Central ruso con la esperanza de que se paralizara y de que Putin dejara de acometer los crímenes que está cometiendo en Ucrania. Pero el resultado de esto, y lo hemos conversado en otras oportunidades, nos indica que el caso de Ucrania era una mera fase de otro gran proyecto que iba contra Occidente, contra el imperio del dólar y del euro. Y lo hemos visto por los cambios que se han dado en el último mes. No solamente con el dólar y con el euro, sino que tenemos un floreciente yuan que está acaparando varios espacios en algunos países que al ver lo que le ocurrió a Rusia, al ver lo que está pasando con las sanciones de Occidente, que dijeron vamos a resguardarnos en el yuan y en otras monedas, como por ejemplo pasó con Israel, que ha cambiado un porcentaje importante de los 216 mil millones de dólares que tiene en reservas para yuanes u otras monedas, evitando que el resto de las reservas internacionales vayan a quedar en dólares y euros. Entonces, esto nos está llevando a un escenario muy diferente del que se esperaba inicialmente y por eso es que un centro financiero y una firma como BlackRock lo han hecho. porque definitivamente el cambio es muy grande y todavía no tenemos en precisión qué es lo que va a ocurrir a futuro.